¡Mami! ¡Mami! Póndale las manos, coño ¿Te buscas más? No, 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 no Vamos a ir a buscar más Vamos a ir a buscar más I wanna look for more Brian, si me la tiras en la cara Te voy a dar tremenda tranca No duele Déjame darte esta, espérate Bájala Te doy esta Grabame ahí, papi, bájate conmigo Súbete conmigo, papi Mami, súbete conmigo Mami, antes, papá ¡No! ¡No! ¿Qué te pasa, Brian? ¿Ya empezó con tu problema? ¡Pita la pequeña chate! ¡Bueno, guárdala! ¡No voy a romper nada! ¡No, dámela! ¡Coge! ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡No te leen la cabeza! ¡No te leen la cabeza de sombrero! Se me está colando con las rejas de culo para adentro Ya, quítatela, quítatela Quítatela ¿Quieres que se mantenga? ¡Aguacho, aguacho, aguacho! ¿Quieres que me haga más? ¡Ay, me está bajando con la espalda! ¡No, no, no! ¡Coge! ¡Coge! Está frío No, 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 no Put it here, in the cart Oh, yeah So, we can take it down there Yeah Yeah Put it here No, no, dame, dame que la hora No, we all farted. Give me, give me some. Cachino. I farted on that. Nani, get me one. ¿Dónde lo uso? Ooh. ¿Dónde lo uso? Aquí en el carro. ¡Mamá! Oh, damn, no. See ya later. Oh, 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 oh. ¿Qué te pasa, Bobby? Mira cómo van, cómo van a partir los arcos. Dale, Nani, dale, dale. Corre para atrás. I want to get the snow. Move. Move. Now that's good. Now that's good. Shit. You like it, mira. ¿Qué te pasa? Ah, mira cómo van. Las manos me se me quieren partir. Yeah, me too. Ah, battery. ¿De verdad? Vamos a ir mirando para atrás, ¿no? Graba en la calle, graba en la calle. Camina y graba en la calle. Gracias, güey. Lois, güey. Tres novedades. Son 30º, hogy muerelem. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mami, esto es muy divertido. Mira cómo hicieron Snow Angel. Se tiraron ahí al piso y mira lo que hicieron. Papá, yo siempre quiero hacer esto. Caripón. Cuidado que vienen los carros. Que casi no puedo ver. ¿Y es la mía? Uy. ¿Quién es la mía y él tiene luz? Me voy a desparratar todas. Sí, vas a tener que traer la tuya. A ver si viene un bear. ¡Oh, mierda! ¿Tú no vas a hacer un snowman? No. Vamos a coleccionarlo para allá, vamos. Dale, dale, vamos a hacer un snowman. Hay un snowman. ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Briyan, Brayan, Brayan! ¡Briyan! Te vas a caer para abajo, ven. No, Brayan, para allá no cobre. Si viene un carro. ¡Briyan, si viene un carro no te da tiempo para venir para acá! ¡Briyan, no! 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 ¡Briyan, no!